cómo están amigos de pokemon master bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy este fombre ellos y vamos a configurar el tablero con esta hermosa plantilla que se las voy a dejar siempre al final y también se las dejo en mis redes sociales que las tengo por aquí vamos a hablar de pichot que en este caso también tienen mega acá arriba está la mega el me había ido mega pichot y como ya es un pokemon relativamente viejo y ha sido hasta más de un año para poder esperar su tablero de piedra pues no lo vamos a hacer esperar más y vámonos directo a la configuración que eso es lo que yo sé que ustedes vinieron a ver bien tablero nivel 1 para pichot aquí lo tengo vamos a irnos obviamente para las casillas de vendaval porque es un momento mucho más fuerte y ahora va a ser más potente y con mayor precisión porque porque de nivel 1 ya va a tener precisión a más 10 y si recordamos vendaval falla mucho falla demasiado gracias a que tenemos las casillas de precisión nos ayuda pero ahora sí vamos a tenerlo un vendaval que va a ser muy potente y que no va a fallar porque porque estamos metiendo más 10 de precisión le vamos a meter estas casillas que son refresh para vencita treves y esas son las casillas que nos van a dar más precisión y más crítico también sabemos que vendaval nos gasta tres barritas de movimiento así que vamos a meterle un refresh para vendaval para que podamos atacar un poco más fluido durante la batalla ok aquí tenemos el dilema tenemos las casillas de aire afilado y también tenemos las casillas de trabajo aéreo como sabemos que cuando haga pichot se transforme acá lo tenemos cuando pichot se transforme en mega pichot las casillas de tajo aéreo se van a eliminar ya no van a existir y en su y a su vez va a salir entonces lo que viene siendo vendaval así que para no ir por las casillas que nos van a que no nos van a servir luego vámonos por las casillas de aire afilado y vamos a llenarlo todo a ver aquí ya me queda 60 de 60 a ver esta casilla no va porque esté precisión de tajo aéreo y me faltan seis puntos vamos a llenar aquí vamos a llenar acá esto es velocidad y esto es defensa vamos a dejarlo con velocidad y listo ahí quedaría ya listo el tablero para nivel 1 de pichot porque sabemos que no estamos usando las casillas de tajo aéreo porque no nos sirven simplemente se van a eliminar después de cuatro movimientos ya no van a existir así que para qué gastar energía en ellos mejor mantengámonos en los movimientos que si nos van a durar durante lo largo de la batalla bien hasta ahí todo bien vámonos para las casillas ok tablero nivel 2 porque tampoco es que creo que sea tan largo el vídeo porque realmente son cinco tableros diferentes los que le voy a mostrar tablero a nivel 2 ya varía bastante vamos a ver las casillas que ya teníamos utilizados creo que era esta y esta ok que le vamos a meter nuevo tenemos esta casilla que amarilla que aquí se llama claridad brutal no sé si en el juego se llama así realmente siempre cambian las traducciones y lo que hace es que cuanto más se haya elevado la precisión del usuario más potente van a ser sus movimientos o sea a mayor precisión más fuerte va a ser pichot y como recordamos que tenemos dos casillas de refresh deben si te atreves pues más precisión más crítico más fuerza bien vamos a conectarlo por aquí porque por acá no me puedo ir y que más le vamos a meter ok también tenemos una casilla por acá abajo en la amarilla que no sé cómo se llame pero bueno no sé cómo sea la traducción es miss wild no sé si se dice así tiene una probabilidad moderada de aumentar el ataque especial del pokémon cada vez que su movimiento tenga éxito ok posibilidad no es que siempre va a aumentar el ataque pero en resumidas cuentas es que cada vez que no se pilló ataque y tengamos mucha suerte el ataque especial se va a aumentar y tenemos que compararnos que a veces nos enfrentamos a rivales que son saboteadores y que nos bajan muy rápido el ataque especial así que en ese punto vamos a compensar un poco que cada vez que ataquemos el ataque va a estar a tope obviamente les tengo la casilla de precisión que no lo había colocado y claro cualquier persona hubiese colocado la casilla para vendaval poder pero me di cuenta que hay una casilla por acá abajo azul que no acostumbro a usar que nos da más 20 de ataque especial y si no vamos a las estadísticas de mega pillot vamos a ver que 469 es el poder de ataque solamente en estadísticas y si le agregamos 20 va a ser 489 puntos de ataque solamente en estadísticas eso sin contar el poder de vendaval o de otras estadísticas que le estemos subiendo extras y si sabemos pues mega pillot está en el rango 2 de los atacantes especiales ahora con tablero mucho más fuerte a ver a ver a ver ya ok ya me queda 60 de 60 muy bueno este tablero ya nivel 2 promete mucho y pues ahora nos vamos a nivel 3 que como le he dicho tengo tres tableros diferentes a pesar de que en la plantilla solamente tengo dos pero es que no me cabe en la plantilla así que ya durante el que vea el vídeo va a saber que tengo tres tableros diferentes estimulados para pitch up bien vamos otra vez a llenar las casillas del medio ok quiero decir que este tablero lo voy a mantener fijo para pitch up porque es el que me parece más viable el que tiene más como no sé un buen balance aunque puede ser que el próximo que le muestre también sea muy fuerte bien estas son las casillas que ya teníamos ahora le vamos a meter esta y esta que también ya la teníamos ya le expliqué que era y simplemente vamos a ver cómo lo conectamos mantendremos las 10 el 10 por ciento de precisión para lo que viene siendo vendaval y lamentablemente tenemos que sacrificar esta casilla de acá que es la de refresh para vendaval porque le vamos a meter sigmovie powers son potenciadores para su sigmovie y adicional se desbloquea una casilla más de 10 por ciento de precisión porque porque ya sabemos que vendaval es extremadamente poderoso o sea ya el solito bajaba cinco mil seis mil puntos solamente vendaval el solo así que nos conviene mucho de que vendaval nunca falle a pesar de que ya tenemos dos casillas que nos van a dar más precisión pero si ya subimos la precisión de 70 a un 90 por ciento ya eso con eso nos aseguramos al 100 por ciento de que vendaval no vaya a fallar a ver y ya listo me queda 60 de 60 ese es el primer tablero y lo tengo estipulado para nivel 3 que es el más viable el que tiene por lo menos lo que es precisión y crítico tiene que si a mayor precisión más fuerte también que cada vez que ataque también sea muy poderoso si ustedes quieren acompañarse de otros porque le de ataque especial cancelan esta casilla y la meten por acá no tienen ningún problema y así van a poder atacar mucho con vendaval bien ahora vámonos por otro lado también creo que a ok otra opción que también tienen es que si no quieren esta casilla acá de precisión pues simplemente ya van a tener más oportunidades de colocar a vendaval vamos a quitar esto por acá si no quieren los 10 de precisión si no lo quieren quieren meterle más full power a lo que es vendaval pueden meter estas casillas y cancelan esta de acá bien esas son opciones son optativas que ustedes tienen para lo que es el nivel 3 bien vamos a restablecer ok no debe restablecer ok regresaré porque había restablecido y me voy a demorar demasiado así que estas son las casillas que ya tenía del tablero anterior simplemente voy a conectar por acá y hay una casilla muy pero muy curiosa y es está acá arriba que no se lo había mencionado que es potenciar los movimientos cuando el objetivo está retrocedido si sabemos muy bien que ya tenemos tajo aéreo que se nos va a ir sabemos que hay muchos pokémon actualmente que causan retrocesos como es suana que va muy bien acompañada de pijot también está líquero diurno también está lo que viene siendo este palo san o sea hay muchos pokémon que causan retrocesos y pues eso sería una ventaja así que simplemente voy a aumentar esta casilla que es un power up pero de retroceso vamos a mantener el power up de aumentar la precisión más poder obviamente vamos a necesitar las dos casillas de vencita treves para que tengamos más crítico y más precisión y le he metido con esto y eso me alcanza para meter 10 de precisión para lo que viene siendo vendaval entonces hasta aquí ya nos quedaría 59 de 60 y este tablero es más bien para una persona que bueno tiene los power up porque quiere conseguir ataques brutales de un solo golpe pueden hacerlo con estas casillas o este tablero y bien último tablero que le voy a dar va a ser el tablero ex o sea esto ya para aquellos que tengan a este nuevo blue con delirios de ser rex el último tablero es para aquellos que quieran un golpe crítico en el zinc movie aquí me refiero que le voy a meter cuatro pinches potenciadores de zinc movie a ver voy a mantener obviamente las casillas estas que son fundamentales de vencita treves vamos a mantener el poder con la mayor precisión más fuerte va a ser los movimientos y también le estamos metiendo casillas potenciadoras a por cuatro o sea tenemos una dos tres cuatro esos son más 100 puntos de precisión vamos ok más 100 puntos de power up o sin muy poco y si tenemos acá 192 le agregamos esos 100 puntos serían 392 puntos solamente con el zinc movie o sea y si sabemos que es para un ex pues sabemos que son 392 puntos que van a golpear en área o sea van a ser a tres rivales vamos a acabar con todos en un centame así que a ver y aquí simplemente le voy a meter esta casilla de acá que ataque más cinco puntos de ataque que a 60 de 60 y al final me queda esta hermosa plantilla que ya se las voy a dejar en mi canal de ok que también se lo voy a dejar en mi cuenta de twitter y pues eso sería todos chicos es un tablero bastante complejo tiene muchas transformaciones o muchas opciones también se pueden ir por el lado de saboteador aunque no lo recomiendo recomiendo más irse por el lado de atacante y pues nada nos vemos hasta la próxima yo soy estefán por ellos y pues chao